Esto me parece interesante, Ryukiro defiende los golpes de Baki como afilados, pesados, rápidos y hasta letales, pero entre estas características él también menciona impredecibles, lo que no tiene mucho sentido, pero en dos capítulos se nos explica de forma idónea este concepto, pero yo tomaré específicamente uno, y es que cuando Shibukawa se enfrentó a Dopo, este llevaba todo el combate sin ser tocado, pero cuando recibió el primer golpe que se creyó que era por la gran velocidad de ese último ataque, Shibukawa dijo que realmente un ataque, por más rápido que fuese, con una intención volátil y letal, nunca terminaría en nada, pero ese último golpe era diferente, puesto a que Dopo había borrado totalmente su intención de atacar. Ryukiro también lo explica más adelante, pero en resumen, si Baki dependiese únicamente de la velocidad para tocar a Ryukiro, este simplemente lo leería como un libro abierto y lo intersectaría, así que no sirve solamente ser rápido.